Tengo la pala y estoy llena de rally En la mesa el money, todo pa' mami Baker, Richard, no like many No me importa si la desenfundo en sano Y la ambición me tiene detrás del money Por los caídos yo derramo el geni El genio con las papes y eme Pa' locionar los LSD y moly Dicelo Dash en busca del cash Que si se mueren no reviven, puta esto no es crash Tiro, fuck, les duele que este app Pus y sardidos como ese me quieren bajar Lejos de que afronté cosas que quieren y no tienen Meclo mis códigos, netting y con mi ADN Pa'l verso mío hay que pegar si no chuparme el c*** Cagan por la boca, sus palabras no sostienen Mando un peso pa'l extranjero Y la plata que cobro no me llega por Paypal No nos dejamos ver la cara y hablamos códigos Como si esto es una secta Este año es mío y de la LinkedIn El mío dijo pinta porque pinta Platón ella sabe que es vitamita El primero que falla uno en la mitra Ellos quieren imitarnos pero no tienen nivel Nos comemos todas las zonas y solo sueltamos un EP Nos juntamos con el Dash, los hicimos volver a nacer Esto no se trata de ganar pero los toco perder Los toco perder Lo más duro de toda la escena, moviendo paquetes y despurio coco Tu mujer me mira con deseo, ya la besé, yo me hago el loco La mafia del billete dirigiendo el nuevo movimiento, te quemamos el foco Dime por qué hablas tanto, si yo no te veo Chivolo no seas tonto, quieres estar pegado, pero estás pegado A tanto fumar foco Tan pegado al crack como yo al trap Ando José Lin con mi central Si lo mantengo royal, me mantengo loyal Me llamo tu hoe para quemar pero no pasa na' Porque estoy en el felony en busca de mi money, a mi lado mi homie Fumando una D-Cronic, cuida con las polis, no quiere sacar cash Por traficar el KF en la C, subiendo de nieve La vecina está jodiendo por el olor a Haze Sour Gorilla y Wedding K Y Wedding K Estoy en Aderali, también tengo la pali en la mesa El money todo pa' mami, todo pa' mami, todo pa' mami Ey El money todo pa' mami, todo pa' mami, todo pa' mami Y en el fondo pa' mami, todo pa' mami, todo pa' mami Y en el fondo pa' mami, todo pa' mami Y en el fondo pa' mami, todo pa' mami Y en el fondo pa' mami, todo pa' mami Y en el fondo pa' mami, todo pa' mami Y en el fondo pa' mami, todo pa' mami Y en el fondo pa' mami Gracias por ver el video.